hola bienvenidos a soluciones android qué gusto que estén con nosotros ayúdanos suscríbete si aún no lo has hecho eso nos permite que sigamos haciendo y creando más contenido más vídeos para ti tenemos el galaxy a 03s y te vamos a enseñar a que dividas tu pantalla utilizando dos aplicaciones al mismo tiempo en la misma pantalla si eres multifaceta multiacción este vídeo es para ti nosotros ya tenemos nuestras aplicaciones abiertas en segundo plano si te das cuenta presionamos nuestro botón de recientes y nos muestra las aplicaciones que se encuentran abiertas en stand by por así decirlo en la parte superior nuestras aplicaciones tienen un ícono que las representa vamos a presionar y vamos a soltar hasta que aparezca este nuevo menú ahora seleccionaremos la opción abrir en vista de pantalla dividida seleccionamos esa opción y date cuenta que la primera aplicación ya nos la ha puesto en la parte superior de las aplicaciones restantes puedes seleccionar la que tú desees para poner en la parte inferior nosotros vamos a utilizar la de chrome listo la seleccionamos y date cuenta que tenemos entonces aquí en pantalla dos aplicaciones que están activas y que podemos estar utilizando al mismo tiempo ya tú determina cuáles son las que necesitas no todas las aplicaciones son compatibles para usar esta opción pero si la mayoría por lo menos las que más utilizamos puedes tener whatsapp en la parte superior y puedes tener tal vez internet en la parte inferior o zoom en la parte inferior y de esa manera pues sacarle más provecho y hacer más cosas al mismo tiempo en tu dispositivo esperamos que te guste el vídeo por favor ayúdanos compártelo con alguien más si es posible compártelo en tus redes regalarnos un like suscríbete déjanos un comentario checa la descripción encontrarás más tips trucos configuraciones para el galaxy a 03s y te van a servir cuídate mucho te saludamos en el siguiente vídeo